En este momento vamos a iniciar la procesión de San Pedro, aquí en Plan de la Flor, ya quienes participan en esta procesión se están organizando. Decirles que hoy es la fiesta patronal en esta comunidad que pertenece al municipio de Juchique de Ferrer, en Veracruz, México. Es la fiesta patronal en honor a San Pedro. Vamos a iniciar. Vamos a dedicar este video a la familia de Manuel Salas, a los amigos Salas Parra, Salas Cortés, Cortés Salas, Salas Villalba, Sánchez Parra, Zabaleta Salas, Salas Alonso, Méndez Salas, a Kat Salas, a Mendo Salas, a Salas Alonso, a Mariano Salas, a López Parra, a Sánchez Salas y a Sánchez Landa. Son familiares de nuestro amigo Manuel Salas. Y también vamos a saludar a la familia de Candelario Méndez, a las familias que se apellidan Méndez Pabello, Méndez Salas, también Méndez Calderón, Méndez Moreno, Pérez Méndez y Salas Zamora. Vamos a iniciar esta procesión. Ha llovido un momento, pero se quitó de repente el agua y vea el paisaje que tenemos aquí. Vamos a iniciar este recorrido, esta procesión en honor a San Pedro. Ha iniciado ya la procesión de esta fiesta patronal en honor a San Pedro, en Plan de la Flor, municipio de Juchica de Ferrer, Veracruz, México, y aquí la gente que participa. A ver, un aplauso bonito que se escuche a San Pedro. Esta es la fiesta patronal en honor a San Pedro. Estamos en este increíble lugar que se llama Plan de la Flor. Y aquí la participación de su gente es un evento que realizan año con año, con mucha fe. Y saludamos a nuestros paisanos que son de este lugar, pero radican en los Estados Unidos. A nuestro amigo Manuel Salas y a Candelario Méndez. Seguimos con la procesión en honor a San Pedro. Aquí en Plan de la Flor. Estuvo lloviendo, pero como por arte de magia se quitó el agua. Y aquí van los amigos que participan en esta procesión. Con este maravilloso paisaje de Plan de la Flor, seguimos en este recorrido de la procesión en honor a San Pedro, la fiesta patronal que se realiza este martes. Con la participación de muchos habitantes. Nuevamente, ahí viene la lluvia. Esperamos que se termine el recorrido pronto, porque la gente ya se está dispersando. Vamos a seguir con este recorrido de la procesión. Sigue la gente participando en esta procesión. Vamos a ir con ellos para concluir este recorrido. Ni la lluvia detiene esta procesión. En honor a San Pedro, aquí en Plan de la Flor, municipio de Juchica de Ferrer, Veracruz, México. Está ya por concluir este recorrido en un momento más. Este 29 de junio ha sido un día con diferentes climas. Por la mañana fresco, nublado, sol y luego llegó la lluvia. Aquí estamos en esta procesión en honor a San Pedro. En esta fiesta patronal que se realiza en Plan de la Flor. Este es un video dedicado para toda nuestra gente, nuestros seguidores. Principalmente a nuestro amigo Manuel Salas y Candelario Méndez, quienes radican en los Estados Unidos y nos invitaron a venir a esta tierra que los vio nacer. A la gente se ha dispersado por el agua, pero hay algunos que continúan aquí. Vamos a despedirnos. Esto es para el Arca de Noé. Y seguimos en Plan de la Flor.